Muy buenas a todos, a todos a ti que me estás viendo Y, eh... Bueno, pues soy un poco estúpido y no me han dado cuenta De que me han puesto a grabar Sin darle play Darle ok a la capturadora Pues le he liado un poco Entonces, nada, lo único que he hecho ha sido venir aquí Al santuario este de Shouker Y sobrevolar a este santuario que lo he visto así A lo lejos Y poco más, de hecho, tengo que volver otra vez Al santuario este Porque me tengo que volver a lanzar Con la parabela No sé qué ha pasado No sé qué ha pasado Ha empezado a grabar esto normal Y de repente, cuando me he dado cuenta Se había ido al garete la capturadora Y yo, de verdad Una racha buena No sé yo cómo va esto ¿Quién me habla? Instagram Que, por cierto, me he hecho cuenta Cuenta en Instagram Bueno, una cuenta que, por cierto, yo ya tenía Pero me he hecho una Pues para el canal Me la acabo de hacer hoy No tengo nada Pero bueno, pues ahí está Intentaré dejar el enlace Si me acuerdo En la caja de descripción Y pues subir por chorradas Porque también tengo Twitter Pero el Twitter Pues como para cosas más así Pues en Instagram Puedo subir historias Puedo subir Cosillas random también un poco No sé Alguna foto así Chula Vale La idea es Saltar Hay que llegar a la torre Y de la torre Ir a Al oasis este que hay Antes de llegar a la ciudadela De De las Goron Y ya está No sé lo que me voy a demorar En principio La idea del capítulo 2 Es llegar a la oasis Hacer las misiones Que tenemos que hacer allí Que son obligatorias Y luego ya Ir a Directamente A A la ciudadela Goron Y a ver Que es lo que nos dicen Que tenemos que hacer Porque en principio Pues no me acuerdo nada Vale Aquí ni nada Ahí hay un Kolog Y a ver Pum Ojo Está lejos eh Con lo fácil que sería Como tengo a mi personaje En el otro juego Me voy a poner Eh El casco este De la escalada Y Y A escalar Anda Vaya Fuera Y Fuera Ahí está Tampoco necesito esto ¿No? Colmillo de Moblin Y Colmillo de Moblin Bueno Material nuevo No viene mal Vale A ver si podemos llegar Bien a Aquí arriba La luna carmesí Se acerca Estoy viendo que Como un poco de humo ¿No? No me estoy fumando un peta He puesto un poco de Esencia de coco En el búho este Mágico Para que huela un poquito Bien la habitación Y La casa entera Porque al final Luego esto Se contagia Pero huele bien Me gusta El olor a coco Me gusta mucho Y el de vainilla Me gusta también Pero el coco Y la vainilla Pues no me gusta comerla A ver si llegamos Si no Va bien Que por cierto Tengo que hacer Misiones Las misiones secundarias Para conseguir equipamiento Y para conseguir estas cosas He estado haciendo un poco Ahora en vacaciones Pero misiones Tampoco he hecho muchas A ver Como estaba esperando Hacerlo de Para subir al canal El Todo el capítulo de ayer Pues Se me ha ido un poco Por ahí Pero bueno No pasa nada Ya habrá tiempo Para esas cosas Y ahora de momento Pues esto va arriba Por aquí también Otra vez No quiero Bueno a ver Espérate Porque igual Por aquí no tengo que venir Es que no tengo resistencia Para Mierda 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 Tengo que huir Y no me está gustando Por donde estoy yendo Porque tiene pinta De que me van a pegar Un flechazo En cualquier momento Va Pero en principio Ya subimos Esta pendiente de aquí Y a ver si Llegamos a A la cima Voy a intentar cargarme A estos de aquí A ver si llego Uy Va Uy Mira le he dado uno Ahí está Ahí está Pum Jejeje Me encanta este juego Vale Entiendo que habrá algún Algún cofre por ahí ¿No? Un poquito más Así igual A ver Toma Ahí está A ver ¿Qué era? Ya puede ser un objeto bueno Oh flechas bomba Aquí está Y me queda uno todavía Pero A ver ¿Qué es esto? Lanza Geludo Bueno No está mal Que esto me recuerda Por cierto A que Igual quito esto Lo lanza esta Lanza De grudo Igual me ayudo Utilizar el El avivo De De este De De Mayoras Max Del link De niño Porque me falta Los pantalones De la fiera deidad Para tener el conjunto entero No Bueno pues ya me la está aldeando Otra vez la capturadora Y es nueva O sea Buenos días Mari Carmen No sé que está pasando Se ha puesto La capturadora en negro En fin Lo que iba diciendo Eso El amigo De link Y a ver si me dan El Ahí va A ver si me dan El pantalón De la fiera deidad Pues ya está Pero Nada Aquí con todo Cogiendo un poco Aquí de escalada Y de rollos Ay el sitio este Era donde Había que hacer Como una montaña Si hay que Como enterrados O Vale Vale a ver Vale a ver Ahí veo Un cofre Hay que estar Como montando Todo el rato Los Vale a ver Como es esto Vale Tengo que coger Todos los Los bidones estos Como se llamen Y colocarlos De tal manera Para hacer un Como una escalera No una escalera Pero si A ver eh Como lo pongo Aquí hay que utilizar El intelecto Vale Se puede esclarar Eso de ahí Si no Entiendo que si Vale Ahora es Todo lo tengo Que Colocar Si está Con el otro Ahí está Vale No lo muevas mucho Ahí va Que se puede romper esto Oh Pero Pero que sorpresa Oye No Yo esto no lo sabía A ver Le voy a pegar Una leche guapa Igual solo era ese Igual solo era ese Que guay A ver No voy a llegar Voy a tener que utilizar otro Bueno Si no este mismo O no Igual Tengo que hacer Me tiene que llegar más No voy a llegar Me voy a hundir Ah no puedo Vale Puedo escalarlo Vale A ver Puedo escalar esto Es lo que no sé Si Vale Va pues ya hemos llegado Pues Yo creo que cuando lo hice La primera vez Esta Esta cosa Ah no voy a llegar O si No Yo parece que no sabía Que se podía hacer eso No se como lo haría Pero mira que bien Ah para arriba Va Va Un salto más Ahí está Si señor Ay Bueno Actualizando puerto USB Pidarse que verificada Iniciando Vale Ay Que bonito Precioso Este juego precioso Ay Se merece el goti Con el mario Anda Pero No tengo información De entorno Yo creo que merece Más este Ahí está Ahí está El desierto gorudo Tengo que ir al mapa Vale Con todos los antuarios Y los rollos Se ha actualizado Vale Tenemos que ir a Al oasis Y yo creo que ahí ya Acabamos el capítulo Para hacerlo ya El siguiente capítulo Ya todo limpio Ahora ¿Dónde está eso? Pues justo por aquí A ver 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 Seguro que hay un montón De santuarios así Por ahí Pero bueno Vale Tenemos que ir allí Ese santuario de allí Y luego Y luego A la ciudadela Guerudo Que está allí Y Vanavoris La tenemos aquí Moviéndose Pues como tiene que ser Y luego hay una zona Ay parece que igual No se ve Desde aquí se podrá ver No sé si es No No sé dónde es El esqueleto de la ballena Hay un esqueleto De una ballena Por aquí Gigante Y está muy guay Porque Hay una fuente de lada Y la fuente de lada Hay hadas Entonces pues Va a merecer la pena Llegar hasta allí Vale Vamos a tirarnos Joder Me está dando un poco de rabia Dejarme tantas cosas En el tintero Me está dando un poquito De rabia A ver si llegamos A esta zona de aquí Oh santuario Vale Lo activamos Yo creo que no me va a quedar Mar en medio No me va a quedar Mar en medio No 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 Ahí está Mifa No Hasta dentro de una hora No me va a salir A proteger No mientas Vale Me he quedado sin estima O sea sin estamina O sea que Santuario de Hake Vale Pues igual dejamos Por aquí el capítulo Porque yo creo que ahora Para volver a pegar El salto ese Yo creo que voy a dar Mucho rodeo Y voy a tardar más De la cuenta Y yo creo que No sé si hemos llegado A los 20 minutos Yo creo que no Pero igual Si da tiempo Pero no 20 minutillos Una cosa así de capítulo Pues no está mal A ver Por lo menos que sepa Por dónde tengo que ir Voy a seguir al lobo Al lobo Al lobo Al lobo Vale Si está ahí Vale Aquí hay un esto Vale Entrada al desierto Vale Bueno pues nada Pues hasta aquí el capítulo De hoy Pues ya hemos llegado No hemos llegado físicamente Al desierto Pero está allí Así que Poco más hay que hacer por aquí Aquí estos Aquí están Es blanco Venga va Último combate Ostras Hay dos blancos Vamos a ver Cómo morimos Y así A ver Le pego un No me voy a tardar mucho Me voy Me voy Me voy Bueno pues Me voy huyendo de aquí Vale Y aquí ya vemos A las primeras Gerudo Del juego Y eso En el capítulo siguiente Nos vemos Que me están persiguiendo Adiós No me voy acknowledgement